¡Bravo! ¡Bravo! Y hoy en particular estoy una cosa contenta, feliz, muy armoniosa, me la pasé muy bien ayer, pero no precisamente fue eso, la verdad es que todo el gusto es porque una vez más nos acompañan en este programa tan increíble y quiero agradecerle a toda la gente que nos escribió en estos días, a Simón Morales Sevilla, dice que le gusta mucho el programa y que el único detalle que encontré es que el equipo, al equipo que le voy es a la América, a él no le gustaría que le pueda a la América, pero me da mucha pena. Por cierto, más adelante vamos a hablar de la América porque por ahí hoy en la mañana sucedió algo en el entrenamiento, un hecho lamentable y a ver si puedo comentarlo más adelante. Vamos a ver esta nota primero de cómo Diario Foxport siempre tiene las notas.